¿Qué tal, videovidentes? Bueno, esta es la segunda parte de cabezas de tornillo, pero ahora vamos a ver las herramientas para esas cabezas de tornillo. La primera y más fácil son las cabezas hexagonales. Como bien dije, se pueden utilizar tubos de la medida correcta, ya sean milimétricos o en pulgadas, side que le dicen. Esa es una opción. La otra opción sería una llave fija. ¿Sí? De la medida correcta también, por supuesto. Y la última opción, nuestra querida llave francesa. Esas son para cabezas hexagonales. Existen, obviamente, la posibilidad de utilizar una pinza universal o a veces una picoloro, pero destrozamos generalmente la cabeza del tornillo. O sea, posiblemente lo podamos extraer o ajustar, pero va a quedar mal. Lo ideal para cabezas hexagonales es tubo o vaso, como le dicen en algunos países, francesa, para mí es la última opción, y llave fija. ¿Correcto? Vamos al tornillo más común, al Parker PK, ¿sí? Bueno, para eso tenemos puntas planas, ¿sí? De estas, por ejemplo, que son intercambiables, o... La otra opción, un clásico destornillador, en una época de los más habituales, de punta plana. Los cuales, obviamente, va a variar el tamaño, dependiendo de la cabeza del tornillo, ¿no? Eso es por lógica. Así que eso es para cabeza Parker. Tenemos esas opciones. Después, la otra cabeza que habíamos visto, es la cabeza Allen, que es una cabeza también llamada hexagonal. Bueno, para eso, por supuesto, también tenemos tubos Allen, ¿sí? Vamos a mostrar uno, ¿sí? Un tubo Allen, ¿sí? O sea, es para punta intercambiable, en realidad no es tubo, sino que es para una llave, o un destornillador con punta intercambiable, ¿sí? Hexagonal Allen. También las tenemos en destornilladores clásicos, con punta Allen, o llaves, ¿sí? De este tipo, acodadas, ¿sí? Este es un juego con las distintas medidas. Las hay en pulgadas y en milímetros, ¿sí? Eso es para cabezas Allen, o hexagonal. Tenemos esas opciones. Aquí no tengo ningún destornillador, o sea, con mango de destornillador, pero con punta Allen. También existen, por supuesto. Después tenemos una cabeza, que ahora se está haciendo, va, ya hace unos años, sobre todo en la parte de mecánica automotriz, muy común, que es la Torch, o Torque. Es como una estría, ¿sí? Aquí tenemos una punta hexagonal con la Torx, ¿sí? Pero estas ya también están cayendo de desuso. Ahora está la Torx de seguridad, que no es otra cosa que esta misma, ¿sí? Dependiendo de la medida, pero tiene un tetón el tornillo. Entonces acá tiene que tener una perforación la llave. Esta es una Torx común, digamos, ¿no? Aquí también Torx tenemos, por ejemplo, los destornilladores, ¿sí? Este es un T27, con una punta Torx, pero no es de las actuales. Las actuales se llaman de seguridad, las que tienen esa perforación ahí. Muchos las llaman tamper, pero lo correcto es Torx de seguridad. Ahora les voy a mostrar. Entonces tenemos también destornilladores, las hay, entonces, las comunes y seguridad. Y este es un juego, también de llaves acodadas, Torx, pero estos sí, son de seguridad. No sé si llegan a ver que ahí tienen la perforación. Estos ya son muy, muy comunes. Antes eran por ahí raros de ver, pero hoy en los autos para golpes y todo eso, casi todos están con este tipo de tornillería. Torx de seguridad, algunos llamados, nos llaman tamper, ¿correcto? Entonces, está el Torx común, que no tiene ese tetón en la cabeza del tornillo, y que es este, y el de seguridad, que no permite el ingreso de la punta si no tiene esa cavidad, como en este caso, ¿sí? Ahí, creo que en estas es bien visible, ¿no? En estas dos. Bueno. Así que, bueno, esas son las más comunes, ¿correcto? En todas, generalmente, tenemos la posibilidad de utilizar mangos de tipo destornillador, mango con críquet, también llamado carraca en algunos lados, o matraca, o bien destornilladores clásicos, pero con la punta, obviamente, ya sea Phillips, ya sea hexagonal, ya sea, este, o sea, Torx, o de el tipo Parker, ¿no? Así que, bueno, esto es un recorrido muy por arriba, por supuesto que aquí tenemos, por ejemplo, algunos juegos, en donde tienen un surtido de todas esas puntas, planas, hexagonal, Torx, tubos, bueno, las hay de muchas calidades, pero, bueno, cada uno según la utilidad o la necesidad, ¿no? Bueno, por supuesto que para uso doméstico, tal vez, las más utilizadas, por supuesto, son las Phillips, o sea, las PH, las hexagonales y las Parker, es decir, las planas. Alguna que otra Alien, yo diría que algún jueguito de Alien tengan, y si van a comprar Torx, compren el de seguridad, es decir, el que ya tiene la perforación, que sirve tanto para los clásicos, como para los que tienen el tetón de seguridad, es mi consejo. No son tampoco tan caras, hay, digamos, de precios económicos, hasta precios más altos, ¿no? Pero, bueno, si quieren tener una cajita de herramientas medianamente bien equipada, deberían tener todo esto que mencioné, no, digamos, todas las opciones, ¿no? Una para cada tipo de cabeza, al menos. Así que, es mi humilde consejo. Por supuesto que cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerme, me lo dejan en los comentarios. Lo único que pido es respeto, nada más, no que estén de acuerdo conmigo, ¿eh? Respeto no es que estén de acuerdo conmigo. Es sencillamente que no insulten, que no tomen el pelo a los otros comentarios, que no nos falten el respeto de ese modo, nada más. Después, pueden decir lo que crean realmente ustedes, o agreguen, digamos, información que no es, no solo me va a servir a mí, sino a todos los que lean en los comentarios. Eso siempre es bienvenido y muy agradecido de mi parte. Todos los comentarios que agregan cosas. O incluso que corrijan errores, ¿por qué no? Yo no soy perfecto, me puedo equivocar, puedo tener un concepto equivocado o por ahí no equivocado, pero no claro, ¿sí? Y entonces, bueno, los comentarios ayudan muchísimo. Nos estaremos viéndose en el próximo video. Saludos.